10, 9, 8, 9, 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1 Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840 Oye, última oportunidad para los 200 dólares de Instagram Entra a Puerto Rico, gana al Instagram Y dale share al post que sale ahí Mira, eso que está ahí Usted le da share, da un comentario Y ya mimito, vamos a hacer el sorteo por 200 dólares Vamos allá Próxima pregunta le toca a mi amigo Juan Llegó Tatín de Huánica Llegó Tatín de Huánica Tatín, Tatín Tatín, Tatín, Tatín Tatín Tatín, llegaste Tú sabes que yo en mi mente yo dije Yo le dije a Fernan y a Jessica de Dando Candela Porque yo sabía que ellos iban antes ¿Ustedes con quién se van? Y ellos llegaron, pues con el camarón a Forita Pues yo me voy con ustedes porque yo sabía Gracias a Dios que vine para acá Un tapón horrible Un tapón, ¿verdad? Pero logramos la misión Lo logramos Lo logramos Llevamos la ayuda allá a Huánica Claro que sí Vamos a una pausa rapidito Seguí hablando con Tatín Este Puerto Rico gana Gracias por ver el video